¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué lectura se puede hacer desde el materialismo político de lo que ha pasado en Argentina? Pues quédate a ver este vídeo y lo sabrás. Para empezar, vayamos a la participación. Ha aumentado respecto de las PASO. Hasta un 77,65% de las personas con derecho al voto han votado. Y eso ha supuesto una participación un poquito mayor. Es decir, han votado 27.100.675 argentinos, de una población total de 46.044.703, habiendo registrados con derecho al voto 35.912.841. Eso sí, respecto a las presidenciales anteriores de hace cuatro años, sí ha habido un descenso de participación hasta de un 3,7%. Con lo cual, respecto de las PASO, ha aumentado, pero respecto de las presidenciales anteriores, no. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con los partidos? Porque Javier Milei parecía que iba a arrasar y convertirse ya en el presidente del gobierno argentino. Pero no ha sido así. Le ha ganado, y por bastante más distancia de la que muchos habían predicho, Massa. Eso es, Sergio Massa obtuvo el 36,68% de los votos. Un total de 9.645.983. Mientras que la libertad avanza de Javier Milei ha obtenido el 29,98% de los votos, es decir, 7.884.336. En tercera posición, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio obtuvo el 23,83% de los votos, es decir, 6.267.152. Con lo cual, si hay balotaje, es decir, si hay una especie de segunda vuelta, se presentarían Sergio Massa y Javier Milei. ¿Pero qué pasaría? Porque tampoco está claro que esto vaya a ocurrir. ¿Y si Javier Milei renunciara? La verdad es que la desesperación en la libertad avanza se está dando públicamente de una manera mucho más grave de lo que parecía. Muchos están atacando a Lili Alemoine, una de las pubertarias más conocidas de Argentina, por haber aparecido en algún medio de comunicación hablando de la posibilidad de que la libertad avanza hiciera, si gobernase, una ley por la cual, en un plazo de 15 días, un padre, un progenitor masculino, es decir, con cromosomas X y Y, pudiera decidir no mantener al niño que ha tenido con una mujer si así lo decidiese. Y eso, evidentemente, ha generado bastante rechazo. Como también generó absoluto rechazo las declaraciones que en el cierre de campaña de la libertad avanza hizo el mentor y prócer de Javier Milei, el economista liberal Alberto Venegas Lynch. Y Venegas Lynch se declara católico, pero llamó a que Argentina rompiera relaciones con el Vaticano, con el Estado Vaticano, donde, por cierto, su jefe de Estado y líder de la Iglesia cristiana más numerosa e importante de la historia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, es el Papa Francisco, es decir, Jorge Mario Bergoglio, argentino. Evidentemente, y en términos de Marcelo Gullo, meterse con la fe fundante de una nación, siempre y cuando esa fe fundante siga siendo mayoritaria, nunca es algo positivo por parte de ningún grupo político, pero los liberales argentinos lo están haciendo. Y Milei trató de desdecir a Venegas Lynch, pero ya estaba metida la cuña y ya teníamos el problema. Con lo cual, que ha habido exceso de confianza, una mejor campaña de Sergio Massa frente a Javier Milei, porque Massa, además, es ministro en el gobierno argentino actual de Alberto Fernández y ha realizado algunas medidas económicas que le han situado en una buena posición electoral. Y porque los argentinos, parece ser que por ahora, veremos qué pasa después si hay balotaje, pues prefieren estar con el agua al cuello antes de que les corten la cabeza, estando prácticamente semi-enterrados, que es lo que ocurriría si Javier Milei gobierna. Para más Inri, otra cosa que ha sucedido es que Javier Milei no ha moderado su mensaje para ganarse a más gente, que es lo que suele pasar cuando estás a punto de triunfar. Esto es como Metallica, vamos a poner el símil del thrash metal. Hizo Land Justice for All, que fue número 6 en el Billboard de Estados Unidos, y el siguiente paso era no hacer un disco igual, no hacer un disco de thrash metal, sino hacer heavy metal tradicional, comercial, para llegar a lo que llegaron en 1991, al número 1. Y eso es justo lo que hay que hacer. Justo cuando estás a punto de cruzar el umbral del triunfo, no muestres todas tus cartas. Moderate, eso lo hizo Javier Milei porque es imposible que lo haga, y así ganarás a las masas. Pero Milei prefirió ser un fanático de la ideología austríaca antes que ser un verdadero hombre de Estado. Pero bueno, los austríacos tienen repeluso al Estado, a no ser que sea un Estado que reprima a los comunistas, como cuando Mises apoyó el fascismo. O como cuando Hayek apoyó a Pinochet, etc. Pero bueno, ya dediqué vídeos a esta cuestión, que dejo abajo en la descripción. ¿Qué es lo que queda ahora? El 3 de noviembre se da el vencimiento del plazo para realizar el escrutinio definitivo y comunicar el resultado al Senado de la Nación. De momento el escrutinio ha llegado al 98,51%. El 12 de noviembre debe haber un debate presidencial obligatorio, que se tiene que celebrar obligatoriamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Un edificio imponente, majestuoso por otra parte. Si Milei no renuncia a presentarse, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué vendría después? El 19 de noviembre sería la segunda vuelta y con el resultado que haya, el 10 de diciembre se anunciará al nuevo presidente electo. Que puede ser Javier Milei o que puede ser Sergio Massa. Y si es Sergio Massa, vendrá una época curiosa en la historia de Argentina. Además, Massa, al contrario que Milei, es partidario de cumplir la invitación que le han hecho los BRICS a Argentina. Y la geopolítica manda siempre. Y como la política exterior que ha mostrado Milei es proestadounidense y proisraelí, y Israel está haciendo una campaña bélica tremebunda en la Franja de Gaza, eso también ha generado rechazo. Es decir, que ahora mismo la geopolítica internacional no favorece en absoluto a Javier Milei y no favorece en absoluto a la libertad avanza. Mientras que la posición de Sergio Massa es más consecuente con los tiempos que se vienen, que son los tiempos de hegemonía china y de los BRICS. ¿Esto implicará una evolución ideológica en el partido justicialista en el futuro? Bueno, esto siempre ha ocurrido, ¿no? Pero de momento es algo abierto. Nos queda todavía poco más de un mes de movimientos políticos en Argentina que serán muy interesantes. Pero bueno, este ha sido mi análisis. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido, también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias.